Bueno, mi nombre es Leonardo Lupiano, soy arquitecto, pertenezco a ICOMO, SICOP, fui delegado de la Comisión de Museos y Monumentos y asesor honorario por Tierra del Fuego, y estoy acá para presentarles una exposición que tiene que ver con un poblado histórico para nosotros, que en Tierra del Fuego, es decir, decir 30 años o algo más, ya es historia. Es una comunidad de pescadores. Espero que les guste, y bueno, y allá vamos. Bueno, aquí comenzamos la exposición. Se trata de Puerto Almanza, y bueno, vamos a plantear cuál es la característica de este poblado. Ahí al fondo vemos la cordillera, cerquita de Ushuaia, son 30 kilómetros por mar, como ya vamos a explicar, y es una localidad, un poblado de pescadores que se ha desarrollado notablemente, pero con una armonía muy importante y una gran participación comunitaria de todos los habitantes. Bueno, Puerto Almanza está ubicado, es decir, acá con el cursor, si se ve, acá está Ushuaia, este es el canal Vigle, y estamos a 30 kilómetros navegando hasta Puerto Almanza, y si no, tenemos que ir por una ruta, es decir, toda una ruta que se llama Ruta J, y que desemboca primero en Almanza y luego va a la isla, a la estancia Harberton, que es la primera estancia, cuyo casco es Monumento Nacional, primera estancia de Tierra del Fuego. Bueno, estamos ubicados precisamente en el extremo austral del país, ¿no es cierto? Dicho esto, no los quiero abundar con datos, pero hay dos temas legales importantes en esta población. Primero fue la ley de creación del poblado, esa fue una ley cuando éramos territorio nacional, del año 1987, y que creó ese poblado con la localización, ¿no es cierto?, denominado Puerto Almanza. Estamos ubicados frente a la capital de la isla Navarino, Chile, del otro lado del canal, donde la ciudad de ellos, ciudad capital, se llama Puerto Williams. Muy bien, y después otra también ley que queremos destacar, es una ley, una resolución, mejor dicho, de la dirección de aduanas, que creó zona aduanera primaria, es decir, zona primaria aduanera, junto con el puerto de Ushuaia, y bueno, y esto también es un dato importante, porque permite, da posibilidades de exportar los productos cuando ellos estén dadas las condiciones. Acá hay un esbozo, digamos, de lo que fue la cronología, es decir, las primeras instalaciones datan de 1966, pero los primeros pescadores que llegaban y provisoriamente se instalaban unos días y se dedicaban a la captura de Centoya, Vivalgos y Pesca, se instalaron provisoriamente en el año 1975. Luego, cuando ya, digamos, estaba la ley de creación y ya había una incipiente actividad pesquera, porque ahí se da toda una zona bastante interesante entre la denominada Bahía Brown, donde está la localidad, hasta Punta Paraná, que es toda una franja, ¿no es cierto?, interesante de costa, donde se dan las condiciones naturales para pesca y acuicultura, y después las actividades también complementarias. Por eso, en 1991, el gobierno de aquel entonces firmó un convenio con el ejército argentino, y idearon hacer una ruta costera llamado Camino del Atlántico para unir esa parte de 30 kilómetros que se iba por la costa, pero se iba por barco, precisamente hacerlo por ruta, creando una ruta panorámica para el turismo y a su vez que la población de esta localidad esté estrechamente ligada, más comunicada, ¿no es cierto?, con la ciudad. Pero se llegó a hacerlo a solamente 7 kilómetros porque había que atravesar bosques nativos, yacimientos arqueológicos, y bueno, es decir, fue un problema que no se pudo superar en aquellos años. También en el año 2002 surge una ley interesante porque, en virtud que había proyectos de agricultura, se genera la normativa para otorgar tierra ya legalmente en concesiones a los acuicultores en espacios de 4 hectáreas, donde hay ríos, riachos, arroyos, y está la costa del mar. Eso también es un punto interesante. Pero en 2010 recién se erradica el grueso de los pescadores artesanales, algunos de los que vivían en Ushuaia, otros que fueron llegando, y se fueron instalando prácticamente sobre la costa. Algunos asentándose en forma espontánea, pero de alguna manera respetando ciertas pautas de lo que era, digamos, digamos, el plano urbano, urbano de aquel poblado cuando se creó. Luego se empiezan a agrupar los pescadores. Los pescadores, es decir, son muy solidarios entre ellos. Han hecho reuniones, han hecho asociaciones, se han interesado por capacitarse, han recurrido a los estamentos oficiales cuando necesitaron ayuda. Cuentan ellos que, por ejemplo, nosotros lo sabemos, que a veces cuando tenían que hacer reuniones, se reunían en la casa de uno para ahorrar leña de la calefacción y no usar tanta leña. Bueno, todas esas anécdotas que hacen a esa solidaridad que se da entre, y la participación activa que se da entre los miembros de una comunidad. Ahora, a partir de ya 2015, se da un vuelco muy interesante que lo vamos después a explicar, que se conforma lo que se denomina la ruta de la centolla, donde ya ahí los pescadores no solamente van a la ciudad de Ushuaia a vender a los restaurantes y a, digamos, las pescaderías, sus productos, sino también nace la idea de que se consuman ahí. Entonces, ahí comienza ya la actividad gastronómica, la actividad turística, y esto va a consolidar una actividad que ya de por sí tenía vida, ¿no es cierto? A raíz del aumento de esa población, se crea la primera escuela, denominada 44 Héroes del Submarino Ara San Juan, se habilita también ahí un sistema de conexión satelital, y ya se empiezan a plantear financiamientos para obras de agua y cloaca, se instala la planta generadora de energía, antes había un pequeño motor para los destacamentos que había, y los puestos que había precarios, era una vez por mes iba un barquito con combustible para utilizar, para hacerle el mantenimiento, ¿no es cierto?, a ese motor, grupo electrógeno, ya se instala una pequeña planta de energía para todo el poblado. Y bueno, y luego se dan ya las actividades que se van consolidando día a día, pero con una conciencia total del cuidado del medio ambiente, del mantenimiento del equilibrio ambiental, y sobre todo teniendo conciencia que están asentados sobre un yacimiento arqueológico, ya que los yaganes o yámanas, que eran los pueblos originarios, eran costeros, eran canoeros, y prácticamente su vida se desarrollaba en la costa, no en la cordillera. Por lo tanto, hay un especial cuidado en respetar esa idea de la canoa, esa idea del consumo, esa idea del cuidado del medio ambiente. Muy bien, vamos a seguir. Acá hay algunas imágenes sobre algunas instalaciones que tenemos ahí a la derecha. Arriba tenemos el muelle que se inauguró hace un año. Este muelle de pescadores era algo muy, muy pedido, era un gran anhelo de los pescadores tener un muelle en condiciones para poder utilizar su actividad comercial en esa zona muy bella, pero con unos problemas de clima inhóspito muy marcados. Acá también, abajo, vemos también un producto de no solamente cuando se desarrolló el camino de la Centolla, la ruta de la Centolla, se establecieron restaurantes, sino también esos mismos pescadores empezaron a tener granjas con apoyo del INTA y prácticamente comenzaron a tener autosustento y producción de horticultura y fruta fina, ferezca. Problemas. Y sí, problemas hay dos que subgen polémicas. Hay un problema ambiental bastante serio serio porque se ha retomado la obra del Camino de la Costa, ahora se le llama Corredor Costero, bueno, tiene otro nombre, pero ha habido distintos reclamos de ambientalistas y parte de la población y asociaciones porque comenzó la obra pero el desbosque ha sido muy marcado, es decir, bosques nativos de varios siglos se han tirado abajo precisamente en una zona arqueológica, encima que está protegida por ley. En este caso no se critica que no haya un camino sino el trazado que no tiene que ser tan costero en algunos lados si no se han hecho los estudios del patrimonio arqueológico, ¿cierto? Y este es el problema más riesgoso que se tiene y se plantea no solamente por los pescadores artesanales de ambas costas del Bigle sino también acá vemos argentinos y chilenos en Puerto Williams unidos en esta misma causa de decirle no a las salmoneras no se han hecho grandes eventos acá con el apoyo de la National Geographic acá también tuvimos parte de la población participando en Ushuaia bueno también ahí en Almanza acá se ven los daños que podría producir si se instalan estas jaulas salmoneras de procedencia noruega como se han instalado en otros lugares de Chile Chiloé ahora quieren instalar en Puerto Natales con resultados catastróficos para el medio ambiente y además se terminó el recurso pesquero de decir de la actividad de la pesca artesana Chiloé que era una zona Puerto Montt que eran unas zonas tan tan ricas no solamente en cultura sino también en todo lo que es la actividad pesquera artesanal y todo lo que hace a esos poblados de pescadores y a la base de la alimentación de la población que el pescado y el marisco es fundamental en nuestros hermanos de Chile acá cuando con los medicamentos con los antibióticos que le dan los salmones están hacinados generalmente pugnan y generalmente terminan rompiendo muchas de esas jaulas se escapan 3.000 5.000 10.000 se han escapado hasta 90.000 especies de peces de estas jaulas en la zona de Puerto Montt Chiloé y han hecho estragos en toda la riqueza ectícola y es decir desaparecería el acento boya el róbalo bueno todos los los peces que hacen a la riqueza ectícola del canal Vigle ¿no es cierto? además de los desechos que producen y todos los daños ambientales ¿no? entonces acá estamos todos unidos para que por encima de esos intereses económicos se preserve el canal Vigle ¿no es cierto? Bueno y llegamos a la ruta de la centolla donde prácticamente con un gran apoyo del INTA nacional la facultad de agronomía de la UBA la universidad de tierra del fuego después también apoyó lo que se denominó el clúster de pesca bueno toda la gente de la agencia tierra del fuego y Ushuaia del INTA ahí están nombrados dieron un apoyo y digamos una una gran capacitación y concientización de los productores acá empezaron un grupo de ocho emprendimientos y y se conformó el camino de la centolla que es no solamente la captura de la centolla y la degustación se instalaron los restaurantes se todas las huertas que tenían y viveros que que tienen estar al servicio de estos restaurantes también además de venderle también a Ushuaia y Río Grande por lo tanto se generaron actividades también deportivas que tienen que ver con el canotaje para hacer una referenciación de lo que eran los yaganes o los yámanas que eran canoeros ¿no es cierto? todo un todo un bagaje de de actividades y capacitaciones que han hecho han hecho se han hecho carne los pescadores y realmente este el grado de conciencia y el grado de compromiso que están teniendo con esto con este emprendimiento ha sido notable acá por ejemplo tenemos mencionados algunos Puerto Pirata donde ya después vamos a a pasar la entrevista que hicimos con Diana Mendes su titular Chacra Ruka Kenien Acum Resto acá Australmar que son los pescadores artesanales que han instalado una planta de proceso y envasado de centolla la Mesita de Almanza otro restaurante muy conocido acá tenemos la Providencia que es una granja modelo que llega hasta una cascada muy linda se hacen trekking y visitas turísticas bueno acá tenemos la Oveja Verde que es una parrilla en este caso y la Sirena y el Capitán que bueno es una pareja también de pescadores y cocineros que realmente han hecho una tarea brillante y acá bueno vamos viendo un poco los resultados la cascada del duende donde se visita desde la Providencia los turistas que hacen avistajes de aves o de delfines orcas a veces entran ballenas operadores turísticos también que han venido como para analizar las futuras promociones los restaurantes que han trabajado muy bien vienen trabajando en temporada y bueno y esto también unido a lo que es el patrimonio arquitectónico digamos de algunas de algunas casitas interesantes que hay ahí bueno muy bien ahora ya queremos ver ahora estamos ya hemos terminado lo que es esta actividad y queríamos ver acá enseguidita sin paciencia vamos a ver si podemos pasar ya a la entrevista les cuento que soy Diana Méndez que vivo en Puerto Almanza en la zona puntualmente de Punta Paraná muy poquitos kilómetros de la ciudad de Ushuaia Tierra del Fuego Argentina fin del mundo como lo conocen muchos y bueno nada les quiero contar que este lugar en el que vivo ahí viven un pequeño grupo de pescadores artesanales de Tierra del Fuego tenemos pescadores en Ushuaia y también en la zona de la costa atlántica en la zona de Río Grande hay algunos pescadores en la zona centro de Tierra del Fuego y después el mayor grupo de pescadores está concentrado aquí en esta zona saben que tiene una gran riqueza este lugar y es que los que vivimos acá tenemos el privilegio de compartir esta postal con pescadores que llevan más de 20 años viviendo no 20 años me quedo corta con historias vivientes de más o menos los años 70 de esos que ya quedan pocos siempre pienso que la pesca artesanal es un oficio que está en peligro de extinción y que la verdad que tenemos que tratar de rescatar de valorar de respetar la palabra y las historias de aquellas personas que están en el oficio de la pesca artesanal que es uno de los oficios más antiguos que tiene la humanidad que están hace mucho tiempo y nosotros los que vivimos acá tenemos el privilegio de convivir con ellos no son muchos quedan pocos y ellos de alguna manera van transmitiendo sus historias y sus vivencias y sus conocimientos y el oficio a quienes estamos acá cerca y que podemos y sabemos aprovecharlos y obviamente tratamos de compartir con ellos un mate y compartir o compartir una salida o encontrarnos y tratar de aprender de todo lo relacionado con el oficio de la pesca artesanal y ahí es donde donde se notan las experiencias de los viejos navegantes de los viejos lobos de mar hay una fauna en el mar que la verdad yo no sé si ustedes saben si alguna vez han venido pero para quienes no lo han hecho miren hay ballenas lobos marinos delfines orcas ni hablemos de las aves esos enormes petreles esos enormes albatros la tremenda cantidad de pingüinos que hace su estancia en la temporada de verano la cantidad y la variedad de aves de costa la gran familia que está vinculada a la especie de los pingüinos los cormoranes la verdad que es alucinante y ni les cuento todo lo que hay abajo de las aguas del canal Bigl que es el nuestro no solamente una belleza natural única con la que cuenta Ushuaia y por supuesto la gente que vivimos acá y que trabajamos en el canal sino que también es increíble la la flora la fauna y los recursos marinos que tenemos en el canal miren la verdad indescriptible caracoles estrellas de mar pulpos mejillones cholgas hay hay róbalos hay abadejos hay brótolas hay salmón rosado hay merluza variedad de merluza hay sardinas cuando entran las ballenas entran las sardinas no solo un espectáculo visual increíble sino que además como recurso natural, como alimentos, todo es magnífico, todo es invalorable, todo es maravilloso porque es nuestro y está acá y es fresco y el visitante lo puede aprovechar y consumir, tengo un hijo maravilloso que también se dedica un poco a lo que nos dedicamos, a lo que me dedico yo pero vamos a la parte que probablemente les interese más que es lo relacionado con la vinculación de la pesca artesanal local con el turismo con la gastronomía y ahí vamos a remontarnos un poquito hacia el año 2009, 2010 cuando el ingeniero, a quien no conocí pero escuché mucho hablar de él, Ernesto Barrera visitó Tierra del Fuego a un grupo de productores con la intención de armar una ruta agroalimentaria y en ese momento estaban trabajando sobre la ruta del ovino del fin del mundo resulta que no prosperó ese proyecto y con el tiempo se transformó en un deseo respecto de una ruta agroalimentaria como aquellas rutas tan conocidas y famosas y que representan a la Argentina como la ruta del vino, la ruta de la yerba mate y en el año 2015 nuevamente con la visita del ingeniero Barrera Más, el acompañamiento de que es el responsable zonal de INTA en Tierra del Fuego, también el acompañamiento de que es Enrique Libraghi, el acompañamiento de un técnico en turismo que es Esteban Daniel y también Emiliano Aspontón que también forma parte del INTA comenzaron a visitar la zona y a generar reuniones con los pescadores artesanales con algunos de los pescadores artesanales interesados en buscar una nueva alternativa relacionada con la vinculación de la parte productiva y de la parte de pesca artesanal y acuicultura con una posible oferta gastronómica al visitante, al turista, tanto local como extranjero así que en el año 2015 comenzamos a reunirnos y comenzamos a trabajar como grupo a partir de ahí tomamos el compromiso de comenzar a abrir la puerta de nuestros ranchos al visitante con la intención de que el turista o visitante local, fueguino, pueda tomar contacto directo con los pescadores artesanales locales y poder también degustar sin intermediario y lo más fresco posible los productos de la pesca artesanal local comenzamos a trabajar poquitos y comenzamos a abrir o a construir pequeños espacios para poder recibir a la gente y brindar un servicio obviamente que fue perfecto, armamos un reglamento entre nosotros y dentro del reglamento hay pautas que obviamente hablan de hacer todos una propuesta que sea diferente para que el turista que llegue tenga alternativas, aunque no hayan muchas pero que las que hayan sean variadas y puedan elegir pero todas tienen el mismo espíritu y es poder transmitir al visitante nuestras historias de primera mano, las historias de los pescadores artesanales de la zona la historia misma del lugar, o sea nuestro patrimonio histórico, cultural, gastronómico y que el turista no solamente venga a llenarse la panza, a comer rico sino que pueda también llenar su alma, su espíritu, su cabeza, que se lleve recuerdos que pueda ser en primera persona protagonista también de un día en la casa de un pescador artesanal pueda también incluso acompañarlo y aprender Así nace la ruta de la Centolla en Tierra del Fuego con el acompañamiento y obviamente la mirada súper positiva del Instituto Fugino de Turismo de la provincia, del Ministerio de Turismo de Nación también y por supuesto a nivel turismo internacional tuvimos la visita también y el apoyo y una mirada excelente ¿no es cierto? a nivel internacional y hoy la ruta de la Centolla se ha hecho una explosión en los últimos dos temporadas una explosión importante y hoy es digamos un lugar buscado y para visitar por turistas de todo el mundo si tienen ganas nos pueden ubicar como ruta de la Centolla en el Facebook para hacer consultas se comenzaron otros pescadores artesanales lo cual está muy bueno comenzaron a armar sus pequeños sus pequeños comedores o restaurantes para que también ellos puedan desarrollar lo mismo que veníamos desarrollando que venimos desarrollando nosotros y sumarnos ¿no es cierto? a todo el esfuerzo de pesca artesanal que se hace sumar este valor agregado tan importante este patrimonio que es tan importante transmitir a través de sus pequeños hogares o pequeños lugares que arman y que sus propias familias atienden y entran en contacto directo con las visitas se trata de transmitir un oficio se trata de transmitir historias se trata de de entrar en contacto con con nuestra historia ¿no es cierto? más que nada es ponernos todos en contacto con nuestra historia y y también apreciar los recursos naturales de la zona y lo saludable que son y y bueno que obviamente el visitante se lleve una experiencia única bueno respecto de la instalación de las grandes salmoneras noruegas en realidad la preocupación surge a raíz de que el ecosistema y el equilibrio que hay dentro del canal Beagle es perfecto en este momento y hay que tratar de que permanezca así no se puede romper por los intereses de grandes empresarios o de un país cuando en su propio país ellos mismos no permiten y lo tienen legislado y no permiten que dentro de los pequeños canales se instalen estas grandes jaulas donde se crían salmones completamente hacinados y que después todos los desechos tanto de las heces como de los alimentos va al fondo del mar donde se enferman en donde se trabaja con después con antibióticos y donde todo ese ese equilibrio que es tan susceptible del ecosistema que tenemos aquí se rompe corre peligro y lo que la la unión de distintas organizaciones argentinas y chilenas pretende es frenar eso y obviamente se ha trabajado en la presentación de un par de proyectos de ley tanto a nivel provincial como a nivel nacional para poder proteger el canal beagle y que en todo caso si se instalan y llegan que es muy probable que pase seguro que va a pasar estas grandes estos grandes empresarios con con sus grandes jaulas y su cría de salmones este que sea todo fuera del canal beagle que sea offshore hay muchas formas de hacerlo en mar abierto y eso generaría no es cierto menor peligro para el ecosistema y especialmente para el ecosistema de aquí del canal me pasé un minuto les dejo un abrazo espero les haya servido el relato por ahí soy repetitiva en algunas cosas perdón no estoy muy acostumbrada a estas cosas gracias muchas gracias gracias